Vos sabés que te vas a convertir, creo que ahora, en pocos partidos, en el técnico con mayor actividad de Atlético, en primera, ¿no? En primera. Pero antes de ir a esa pregunta, yo te preguntaba por los goles. ¿Te acordás de alguno que hayas gritado más? ¿Acá? ¿En dónde sea? El del Chipi. No, no, tuyo. Tuyo, tuyo, tuyo. Y bueno, vos me tenés dicho cuál grité más. ¡Tuyo! Estoy hablando de los más de 100 goles que hiciste. ¿Cuál grité? No sé, alguno que te haya quedado en la memoria, no sé. ¿De los que dices en Atlético? ¿O en otro lugar? En los cualquiera de tu carrera. Estamos hablando de tu carrera. La verdad que gritabas todo. Sí, porque no sabía cuándo iba a volver a ese otro. ¿Te acordás cuando había en la...? Sí, es verdad. Pero si vos te tenías... ¿Viste que en un momento cuando te pones viejo te dicen hoja de almanaque? Sí. Te gritas atrás del hambre, te agarras un mes para darte vuelta. ¿Viste? Es así. Es así. ¿Cuántas veces me gritaron así? Una vez un amigo tuyo, un tipo que hizo mucho por Atlético, pero mucho, mucho, con quien también me he peleado, pero... Mucho. Casi a la... No tanto a las trompadas como con vos, pero yo me he peleado mucho. Contó una anécdota que decía que volvían de jugar, no me acuerdo con quién, y dejó un peaje... Vos venías atrás en auto y dejó el peaje pagado. Dijo... El Vasco fue eso. Ese fue el Vasco de Yasu, que venía con los cinco magníficos, obería Gabriel, obería toda la banda. Exactamente. En un paullo tenía, yo venía en un palio haciendo la mudanza. Exacto. Si no hace un gol el sábado, decirle que se quede nomás, que no vuelva más. Y al sábado siguiente le pegaste con el diario y la metiste contra el español. No, y matí un penal, me estaban puteando de todos los cuatro costados. Contra Brun de Recifes. No sé, el Vasco. ¿Te acordás? Ese fue como me acordás. El más, después... Yo no... A ver, rencoroso no soy, pero no olvido nada. No olvido nada. Iban los cinco, se cagaban de risa los cinco, porque en ese momento era la comisión... Y te peleaste mucho con ellos también en ese momento. Bastante. Te peleabas todo el tiempo. Todos los días, sí. Sí, bueno, pero por algo en común. Por la institución. Y estos chicos, estos chicos que hoy son hombres... Estaban ahí, eran criaturas. Bueno, mamaron un poco eso, ¿no? Todo. Todo. Por eso digo que el que dice que, o en algún momento se le escapan, a lo mejor son situaciones de calentura y de momento, que dice Gandino, alguno, siempre hay alguno que dice, alguna pavada. El Chipe ama al club. Juárez tiene una historia importante dentro del club. Bobalio tiene una importante historia del club. Jonathan López, Fraire, Petri, son todos chicos que han pasado por acá. O sea, en algún momento es como todo en el fútbol, no todos llegan y todos se consolidan en una primera división. Pero todos esos chicos tienen un sentimiento. Yo los veía cuando iban a la pensión acá. Yo a estos chicos, a Carnielo, a Jonathan López, a Fraire, a Roly, a lo mejor no porque era más chico, al hermano sí. Veía cuando estaban en la pensión. Veía cuando lo querían suspender y lo querían sacar del club o echarlos del club. Veía cuando cobraban de viático, cuando no cobraban de viático. En algún momento estuvo de manager, en algún momento estuvo de ación de campo. Entonces, todas esas situaciones. Fabricio a los 16 años, 17 años, debutó con Juan Amador Sánchez, Fabricio, ¿sí? Fabricio estuvo ahí en la situación y se lo ayudó, se lo acompañó, se lo quiere. Porque más allá de yo ser entrenador y saber que juega Juan y Pedro, yo a los chicos los aprecio. O sea, porque después de la determinación deportiva que tomaron en junio o en diciembre. Y en los cuales también uno después empieza con el correr de los años, como todo. Te pones más frío y vas al objetivo deportivo de lo que institucionalmente necesita el club. A veces perjudicamos a esta persona porque socialmente no tomamos la determinación o decimos, ¿por qué? Esto ya es... El fútbol atlético de Rafael es primera división y ya es un negocio para todo el mundo. Y hay que hacerlo funcionar como tal porque es una empresa. Y a veces las determinaciones, las decisiones no se toman a justo y se hace daño igual o más. Entonces, ojalá que... Que bueno, que ayudemos a todos estos chicos. Primero que nada, que entreguen todo por atlético, que es el primer objetivo. Y a partir de ahí, sacarle lo mejor a cada uno. Para que en el momento que les toque, como le tocó a este chico el otro día, como le habrá tocado a Rolly ese tres partidos de atrás, que la verdad que entró muy bien. Y también le dio una satisfacción a la hinchada, le dio una satisfacción a nosotros mismos. Y a él, para su propia carrera. La verdad que hoy ha entrado dos partidos creo que muy bien. Es una etapa de crecimiento. En los cuales a lo mejor no entraron con anterioridad. Ya no es mi problema. O sea, yo hace 27 partidos, creo que cumplo el viernes dirigiendo acá. A que eso me dijiste, ¿no? No me retés. Es una parte más de la historia. No me retés, se me estaba retando. No, ¿por qué? No, es una parte más de la historia. La verdad que es un orgullo. Nos quedamos sin tiempo. Quedan millones de preguntas. Pero yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Dejaste de ser manager más porque querías hacer otra cosa? ¿O también en parte porque querías cambiar muchísimas cuestiones que en Atlético no se podían en ese momento de la historia de Atlético? No, porque a veces la función está de manager y no se comprende para qué está. Para estar como una planta en el club, prefiero estar como una planta en mi casa. Yo. A otras personas les conviene ser como planta y cobrar y estar tranquilo. Y voy a tratar de cobrar. Hago esto, boludeo. Digo una boludea al dirigente. Está todo bien. Y la verdad que yo no soy así. La verdad que me da vergüenza ir a cobrar un sueldo. Y entonces es un momento... Con el Vasco yo he discutido un montón. Yo tengo una relación excelente. No sé quién es él y él sabe quién soy yo. O sea, con el día, con el transcurrido del tiempo sucedió que me dio esta oportunidad. O sea, me dieron esta oportunidad en conjunto con la comisión directiva que estaba. Obviamente después cuando se rompió todo por las elecciones, por lo que sea, estos han tomado también la dirección, la comisión directiva que está. Me han dado, a ver, me han dado el ok para que continúe. Porque estaba en todo su derecho a decir, no, loco, andate a tu casa, a vos te trajo otras personas o no. Y sin embargo han considerado entre todos que siga al frente de la institución, por lo que sea. Será una evaluación propia o no evaluación propia. El otro día tenía una charla con Gabriel, una comida, y me decía, ya que yo decía que estabas cuatro partidos, te ibas a tener que ir. ¿Sí? Yo. O sea, y esa relación en la cual solamente la arreglamos hablando personalmente. O sea, reconocido por él y yo sabiendo también que desde mi lugar tenía que dar la situación o la ok. O sea, es algo lógico tener fútbol. A mí no me asusta. O sea, he entendido el entendimiento de que soy de la gran mayoría, que yo continúe en la institución. Y estos 27 partidos es parte de todo. O sea, es parte de, a ver, de una gran parte de la gente que me quiere, obviamente. Que eso también es una gran parte de fuerza. Sabe quién soy como persona, yo me puedo confundir o me puedo equivocar seguramente en algún cambio. No, Mourinho no soy. Me encantaría ser. ¿Sí? Porque sería millonario. Entonces el club, en vez de tener dos canchas buenas, tendría 750. La plata me sobraría. Y la verdad. Y hago lo que gusta. O sea, hace ocho años elegí vivir en Rafaela, seguramente todas las inferiores, a lo mejor en tener la posibilidad hoy de tener 10 conos, tendrían 350.000. Y a lo mejor la calidad para los profesores o los técnicos de inferiores, en vez de exigirles tanto, se les harían posibilidades de materiales y un montón de situaciones, cosas que hoy hay, que se debe seguir creciendo, que el club ha crecido, cuando hablamos de hace 10 años que empujamos el micro, sigue creciendo, ellos tendrían posibilidades. Entonces yo valoraría desde ese lugar a los técnicos. De junio a junio, de proyecto a proyecto, a tres años, por las inferiores, al Lito habría que darle 20 años, a los técnicos 20 años. Y después sí, utilizar un proceso de decir, bueno, sirvió o no sirvió, qué sacó, qué no sacó, pero no por un año, dos años, todas esas historias, en inferiores estoy hablando, ¿no? En fútbol profesional ya estamos atados siempre, ganá o perdé, y si no, andate a tu casa, es así. La última, porque ya nos vamos del programa, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde fuiste feliz jugando al fútbol? ¿Feliz? Sí. ¿Fuiste feliz jugando al fútbol? A ver, la felicidad es algo, no me voy a poner a filosofar, es algo que se alcanza de momento, obviamente, pero ¿dónde te sentiste pleno y dijiste, che, loco, como acá no me siento en ningún lado? Es Rafael. Por lo que pase dentro y fuera de la cancha, ¿no? No, pero igual yo me, a ver, yo soy un tipo que no me gusta perder en nada, que si jugamos mañana y me haces calentar, capaz que nos agarramos trompada porque querés ganar. Es fácil. Es fácil. Si no, no, pero yo no me desequilibro tanto, o no me voy a desequilibrar, yo pego tres partidos, a mí no me entran balas, nunca perdí tres partidos seguidos, gracias a Dios, solamente en unión con dos, pero yo había ganado espalda, tenía espalda como para aguantar el cimbronazo, por eso me causó tanto dolor esa segunda derrota el otro día contra Lanús, y la verdad me causó dolor. Pero ya no me desequilibro por esas situaciones, a mí no me va a ver gritar demasiado los goles, a no ser que tenga un justificativo como el caso del quinto de Cariñano en aquel momento, que creo que se lo merecía a él por todo lo que había vivido como en la institución. Me fui. ¿Qué te me preguntaste? ¿De tema te fuiste? Sí. No, de la felicidad, del fútbol, todo. Te quiero decir algo más. Estoy pasando un buen momento de mi vida hoy. Creo que yo siempre, de los 15 años, lucho por ganarle no sé a quién. Entonces, soy muy exigente como persona. Entonces, por más que comenten en un bar, en un hallado, en cosas, no necesito. Yo cuando pierdo o no duermo, te voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada, yo tengo hoy, gracias a Dios, la posibilidad de disfrutar más que nada a mi hijo más chico, a Felipe. 11 de la noche después del partido de Lanús, los teléfonos te no suenan más, cuando perdés. Ni uno te llama. Entonces, mi hijo al lado mío. Queriendo con silencio acompañarme. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Esas cosas disfruto yo. El fútbol no, porque es mi trabajo. Lo tomo como tal. Y sé que el fútbol me exige todos los fines de semana. Y me tomo un exjame en todos los fines de semana. Entonces, como que no lo puedo disfrutar. Porque el otro día gané contra San Juan. Y ahora le quiero ganar a Belgrano. ¿Y no crees que te pasas de rosca un poco en eso también? No, porque si no... O sea, sos así, te aceptás. No, yo me acepto así. Yo parece que no llego a nada si no lo hago así. Como jugador de fútbol, llegué hasta cierto lugar. Y no me dio la capacidad para estar más arriba. En esto creo que tengo algunas cosas que son muy importantes. Y que si le dedico tiempo, a lo mejor me va bien. No lo sé, porque el fútbol... A veces pegan el palo, se va para afuera. Se te caen cuatro o cinco jugadores que son importantes. Que te dan un sostén importante. Y te vas al diablo. ¿Cuiste que me dijo recién dirigir ahí a Peñarol? ¿Y por qué no? Si te puedo ayudar. Si estoy sin trabajo, ¿por qué no? ¿Qué es tan terrible? Para mí es normal. O sea, estoy de Rafaela, camino cuatro cuadras, voy a traer a la cancha de Peñarol, dirijo y estoy tranquilo. O sea, pero es así. La vida es así. Ese que te lo dijo te va a insultar también. Pero bueno. No, pero no importa. Ese fútbol. Pero no importa, es la vida. Es la vida. Gracias. Lo último, ahora sí. Me acuerdo del año de la celda. Queda una pausa, ¿no? Sí, queda una pausa. Ah, viste. Está perdido en el programa. Sí. Bueno. ¿Se perdió o se perdió? No, en el programa solo. No, eso te iba a decir. No solamente en el programa. Pero no, lo que pasa es que hay un montón por allá. ¿Te acordás que había tres muchachos que se habían pintado en el cuerpo? Sí. ¿Te acordás? Uno, Martín Pagretti. Ah, uno era Martín. Sí, Martín, después uno de el forego. ¿Te acordás? Es lindo, ¿eh? Porque cuando todo el mundo remaba en contra, ellos la daban para adelante. Estaban en la tribunita madera ya acostados. Teníamos tribunita madera, ¿se acuerdan? Sí. Las tenés vos esas remeras. Tengo una, sí. ¿Una? Sí. El café era el otro y después no me acuerdo quién era. Qué lindo, ¿no? Pero te acordás de eso, ¿no? Sí, Martín es un tío. La verdad que Martín es una gran persona. Y la mamá y toda la gente. La verdad que me han entendido en Rafaela. Como, a ver, yo te digo siempre, Cristina que vive acá a la vuelta, que era la bibliotecaria del normal. Se llamó también. Es un amor. Es una dulce tan grande. Se llamó para darme... Me hace llorar cada cabrón. Yagi, gracias. Gracias por venir. Gracias. En algún momento vamos a repetir la charla. Porque nos quedan muchas cosas. Muchas gracias. Dale. Rubén Darío Forestelo estuvo con nosotros. Última pausa, ya nos quedamos del programa. Comienzo Espacio Publicitario